¿Por qué estás tan deprimido? ¿Logramos quedarnos atrás y comer fideos de ajonjolí? Yo quiero ayudar Olvídalo Comí de la carne Ni siquiera tenemos que usar nuestro cerebro si no queremos Si le probamos a Panda que somos listos, nos ganaremos su respeto Sí, claro Esto pasará cuando los monos huelen ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Ríndete! Estás en desventaja ¡Nos defendimos! ¡Estamos en desventaja! ¡Ellos son muchos! ¡Vamos, chicos! Todos podemos con ellos y luchamos en equipo ¡Peleamos! ¡Como un oscaro! ¡A mí me parece bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Orra! ¡La mente es el guerrero! ¡Y el guerrero es la mente! ¡Arboles de caucho! ¡Eso es! ¡Fuego, el ocho! Los del Valle no sabrán que los golpeó ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿Sucedió? ¿Alguien en alguna parte está haciendo algo bien? Sorrido ¡Más rápido! ¡Vuelvo al 10! ¡11 y 12! No todos son árboles de caucho ¿Cuáles serán de caucho? Oye, ¿crees que le vamos... ya sabes? ¿Almorzar? No, que debemos... ¿Bailar? ¡Sí! No, no, tenemos que ayudar a Torrino Otra Torrino, ¿cuál es el caucho? Los árboles rojos ¡Fuego! 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 ¡Garga! ¡Combátalos! ¡Venid! ¡Combátalos! ¡Combátalos! ¿Este? Y así, trepábamos a los árboles, los sosteníamos hacia abajo y los soltábamos. Luego, dejábamos que el árbol se enderezara y golpeara a esos monos. ¡Qué inteligente de tu parte! Muy ingenioso. Bien hecho, Sorrino. Ah, no está mal. No podría haberlo hecho sin búfalo y pájaro. ¿Ya podemos bailar? Sí, tú lo has dicho. ¿Cómo se te ocurrió una idea tan buena? Bueno, ser listo no es lo mismo que ser sabio.